Bueno, lo voy a resubir porque, 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 pero Lucho está zumbado, ha cobrado, porque estamos a principios de mes, como aquel que dice, ha cobrado y ha regalado 16 suscripciones, 16 suscripciones, porque quiere verme estamparme en el banner premium. He traído ya dos multis, de hecho los vais a ver. ¿Sabes cuál es la cosa? Que como salgan dupes multis vacíos, me voy a sugestionar para seguir tirando, porque soy un desgraciado, porque no me gusta ver esto al cien por cien. Sois unos hijos de puta, así de claro. Pero os quiero, pero sois unos cabrones. Unos cabrones. A ver, me interesa de aquí. Las Diane, por tener Link the King. El Ban de los Nunchakus, porque no me voy a comprar seguramente al nuevo. El King Verde. Estoy diciendo esto porque, pero no me va a salir una mierda. Jericho está muy bien. Gilzander está muy bien. Hauser es sublime. Helbram bueno. Slayder y Arthur. A madre que me parió. Te va a salir vacíísimo, pero vacíísimo. Ni se le han iluminado los ojos. Ni han salido shooting stars. Mira, mira, mira que F. ¡Cabrones! Dios, qué horror. Bueno, 5 SRs. Bueno, vale. Dentro de lo malo. No me interesas. Menos. Quiero nuevos, por favor. Nuevo. Chiria. Por favor, ¿puede ser nuevo alguno? Vale, Jericho nueva. Vale, Jericho nueva. Vale. Ah, esta es la skin bonita. Vale, bien. Me conformo. Dime qué es la skin bonita. No. La skin fea. Vale, pues vaya puta mierda. O sea... Ah. Ah. Qué hijos de puta. 60 cristales en el banner premium. Es que no quería tirar ni un puto multi. Tenemos a Hawke. Y no tenemos nada. Ni se le han iluminado. Otro multi vacío, chaval. Otro multi vacío. No me gustaba que estuvieras más de 300. ¡Ay, Dios mío! Esto da igual. A no ser que ganemos. Empate. Ojo. Vale. 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 Dupe. Ojo, eh. Nuevo. No. No. Vale. No. Vale. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Somos 50 subs ahora. Si se suscriben 10 personas más, llegamos... Esto, el 20% este, lo subo hasta 0%. O sea, lo reseteo. Vamos a hacerlo. Voy a comentar un poquito que me interesa el banner. Aunque ya lo he comentado antes, entonces nada. Vamos a tirar. Que conste que yo no iba a hacer esto en ningún concepto. Bajo ningún concepto iba a hacer esto. La cosa es... No pueden salir SSRs. No deben salir SSRs aquí. No deben... No, SSR no. Está muy bonito, muy tal, pero yo... El objetivo es bajar a 0%. No quiero que salgan SSRs. Que así son 5 multis solo. Que son 150 perlas. Por favor. SR. Juego de la puta, tío. Mira todos los SSRs. Que yo... Que quiero que salga Dupes. Y lo Dupes. ¿Sabes lo que pasa? Que voy a subir este vídeo como animación de los Summons. Es el azul, ¿no? Vale. Vale. El azul es bien. Vale. El azul, vale. Para el demonio azul. El demonio rojo, coño. Vale. Bien. Es el que está ahora en la tienda, que no recomiendo comprar. Os ha salido. Mira. Friesia. Que sean personajes nuevos. Bien. Otra Yerico. Que son todo Dupes. Vale. Perfecto. No tenía Kain y necesito su pasiva. Necesito su pasiva porque aumenta el daño un 10% en las Extermination. Skins. Skins. Sin más. Skins. De hecho, ahora miraremos qué tan bonitos son. Bueno. Pues nada. Bien. Para adelante. Friesia, por ejemplo, tiene unos Skins, que mira esto. Este. Este. Y Kain va con armadura también. Y esta Aguila. Está chulo el Asking. Vale. Cuatro nuevos. Perfecto. Sigamos. No se han iluminado los ojos. Espero que sea una cosa... Vale. Hemos perdido. Por favor. Cuarenta por ciento. Cuarenta por ciento. Cuarenta por ciento. No, 5SR Está de puta madre O sea, los multis están saliendo súper bien No, este es el azul Dupes del No, no, esta no es la roja, vale, esta es la verde No me interesa Vale, Banheide está bien Vale, Banheide es nuevo Bastante bien, la verdad SR es nuevo Banheide está bien porque luego hay bosses Y esto está muy bien Desactiva habilidades ofensivas Y esto, posturas O sea, hay bosses que Tienen posturas y demás, está muy bien Vale, 40% De momento están saliendo los multis a pedir de Milhouse El hecho de tener dupes de SR Perfecto No sé si lo he dicho, pero aunque hemos llegado A más de 60 suscriptores Podéis seguir suscribiéndos, la verdad Puede estar bastante bien No se le iluminan los ojos Ha salido Hawk Y Skip en rojo No significa absolutamente nada Pero bueno Texto en amarillo Nos gana Así que 60% Let's go Estoy Quiero gastar multis Subir el porcentaje Hostia Vale, perfecto Vale, perfecto Vale, perfecto 7 SR No lo tenía No lo tenía, vale, brutal Es el mejor Hendrickshot De momento Y un dupe suyo Que no lo voy a meter de dupe Feliz cumpleaños Marmas Feliz cumpleaños A nadie le importas Pero feliz cumpleaños Bien, bien, bien Dupes de Elizabeth Perfecto Dupes Dupes, dupes, dupes Estos no me interesan Perfecto Perfecto Hendy el bueno Este de hecho Javi, este es el que El que tiene la skin chula ¿Para qué quieres los dupes? Para subir La fuerza de De los personajes Estoy feliz y enojado Estas puta madre Esto Vale Otra animación de mierda Vale, perdemos Puta mierda Empate No Vale ¿Cuántos? Dos Esta vez pocas Si salen vacíos Me gustaría que tuviesen Bastantes SR Pero bueno Vale Dupes de Slader Bien Dupes de Slader Son bien Perfecto Vale Siguiente Otro 20% ¿Qué estás buscando? Suicidarme No quería buscar nada Vale No se ilumina Madre mía Otra animación Pecísima Merece la pena Tirarlos Pero ahora a los nuevos Merece la pena Tirar a los nuevos A estos no Estoy tirando Porque sois unos cabrones Y he dicho que si llevamos a 60 subs Gastaba todo Que emoción Que emoción Todo perdido Todo perdido Tres Bueno Vale Bien Seguimos Es también infinita La verdad es que si Vale Vale El Dreyfus bueno No Vale No Mierda Mierda Este es el malo El bueno tiene Tiene el pelo recortado Adiós Vale Bien Esto es SSR garantizado Vamos a ver si es la animación buena Vale O sea ¿Ha craseado en el último multi? Imagínate si petaban la suma O sea ¿Ha petado en la última multi? Dime que me dejan por lo menos ver los resultados ¿No? Como en JP Iba a tirar el single del anuncio Y le he dado a hacerlo con gemas Eso me pasó la primera vez No te dejan Vale Pero me salen los resultados Por lo menos O sea Hemos perdido Parte del vídeo Pues ya no es vídeo de animaciones Es vídeo de summons Ahí Walth 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 Gracias por ver el video.